Muy buenas a todos amiguitos amantes de Corus Clan Os recuerdo que este es mi canal secundario Donde subo sin editar todos los directos por partes que hago en Mixer Mixer es una plataforma donde estoy en directo todos los miércoles, los viernes y los domingos En principio a partir de las 9 de la noche, hora española Tendréis el link en la descripción de mi canal de Mixer Y os dejo el vídeo de hoy del directo del otro día ¡Eh! ¿Qué empieza? Vamos Morada maternal, polla Morada materna ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, ¿por qué tengo una gemela aquí? Eh, atrás tuyo, gemela No, se llaman gemelos y son músculos de las piernas No, tengo una gemela Ah, hola, hola, hermana, hola Gemelas y son músculos de las piernas Pues si somos iguales, exactamente Es el espíritu, eh No, si no existe eso de ahora No está todavía, ¿no? Es el espíritu, ayúdame a repararte, es que hijoputa Que no, que estoy viendo aquí lo que había Que no es el mapa Es que yo nunca me he enfrentado al nuevo asesino, eh Es Michael Jackson Y yo estoy mapando de cual Ahora empieza a escucharse Y pasa por el lado bailando Y para matarte te tira sombreros, tío ¿Por dónde, por dónde? ¡Oh! ¡Es el trampero! Trampero Corre, corre, te ha pillao Pero, pero, ¿por qué a mí? Y no a ti Pues porque eres más guapa que yo ¿Qué? Hola Por favor, Paul, calla que no escuchamos por dónde viene el asesino Mierda Joder, desca, mira que eres malo, chaval Va por ti, va por ti Asco, te lo estoy viendo No, no, no No, no, le viene por mí, creo, eh No Sí, 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 sí Hombre que no No, viene por mí Hombre que no, que viene por mí Que alguien me ayuda a hacer el motor del medio De la casa Si alguien me ayuda a hacer el motor del medio de la casa Eh, tenemos la mitad de la partida ganada aquí, eh La, 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 la Es que tengo que ver el mapa, tío Que no se... Si te ayudamos a hacer el motor del medio de la casa ¿Hay promo? Vale, hay promo ¡Eh, te sube, te sube! ¡Te viene, te está viniendo! ¡A mí! ¡Sí! ¡Que me viene a mí! ¡Que soy yo este! Vale, vale, vale Entonces no pasa nada ¡No! Hostia, lo ha tirado Pero, weón, me está haciendo terrible focus, hermano El chat, el chat tenía Rafa, no ha muerto Ascot primero Es peo No, 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 no Ascot que... Es que, es que loco Me cruzo con Corvus y él sigue Sigue su bola conmigo Le dio conmigo Este es un suscriptor Te lo digo yo Corvus ninja Sí, pero te acabas de colgar, eh, Ascot Voy a arreglar este motor y te voy a sacar, Ascot Vale Va hacia el del motor de la casa Voy yo, voy yo a sacarte Vale, pues me piro Ah, no, que me ha visto, joder Voy yo, voy yo a sacarte, espera Ahora viene pa' mí, viene pa' mí y ponerme un cepo Todo Venga, payaso, no sabéis poner un cepo Me ha visto, eh Ahora el otro, que corra Corre, corre, el otro Me pilla, me pilla ¡Me han cerrado! Mierda Ven pa' acá, viejo Lo he hecho fatal Pero viejo Tiene, viene Corre pa'l otro lado Sí, pero pa'l otro lado, por favor Soy tonti... Soy tontísimo Te sigo, te sigo Vale, no, no soy tonto Aquí, aquí, aquí Joder, con el cuervo Lo he encho bien, lo he encho Lo he encho bien Puta que eres Ancon Payaso Eh, 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 no hay chultes, hombre Tíatelo pa' allá Más pa' allá No lo traigáis pa' acá Mierda Me he cortado una vena Te viene, te viene A mí ¿Por qué? Pero avísame antes Pero, pero, pero ¿Qué avísame antes? Si estaba ahí al lado Pero mi pregunta es ¿Por qué no os salvasteis? Y os curasteis Porque ha venido Porque tú no te lo llevaste, payaso Bueno, voy reparando ¿Pero cómo me lo voy a llevar yo Si yo no he ido a salvarte? A ver, en cuanto me soltó Vino por mí Vale, vale, vale Pues entonces hay que ir dos A por él Y uno hacerle ahí Está campeándome, weón Está campeándome Sí, está ahí Aguanta un poquito No podemos ¿Cómo que no podemos? Espera un momentito En cuanto arregle yo este motor Vamos pa' allá, los tres Otro mío ¿Tú sabes que estoy forcejeando, no, Corbu? Sí, sí, lo sé, lo sé Pero es que tienes que esperar Pero ayudad, no Ya está Ahora vamos pa' allá Si ahora va a morir No, no va a morir Todavía queda mucho, joder Tranquilo, hostia No, no Si a mí se me cansa la mano Y cago ¿Pero qué vas a cagar? ¿Cómo se te va a cansar la mano? Si no hacen nada en todo el día Te lo juro Si yo no suelo hacer esto No suelo hacer esto Ven conmigo, sígueme Tú sígueme Sígueme Vale, voy a hacer como si soy yo Está yendo, está yendo Vale, vale Ahora viene a por mí ya, eh No, te está buscando Qué hijo de la gran No, pero Pero si me está haciendo fuego a mí Vale, bien, bien Los he esquivado Toma ya, payaso Cur, crúzate Sí, estoy detrás de ti Vale, ahora, ahora, ahora Ahora corre, eh Ahora viene a por mí, eh Tranqui, tranqui, tranqui De puta madre No, no, ahora voy a por ti Ahora voy a por ti Busca tarlones Pero si lo sabía Busca palets Que no veo, que no veo Palets en Ikea 2% de descuento Vale Si lo cuelga Muere ya, ¿no? Sí, sí Se va a morir ya Sí, pero Sí Intenta soltarte Es de esos asesinos La verdad es que bastante Perro O sea, asegura, asegura Y yo mientras, pues reparo Tienes para curar, Paul Sí Mira, va a subir Ahora por ahora Curar, aquí hay un motor Ven, ven Ah, te suelto el botiquín Ah, no sé cómo se suelta Asco, te lo siento, bro No voy a decir nada Era tu hora Suéltame, suéltame No, no ¿Cuántos queda para regalar el último motor? ¿Qué está aquí? ¿Qué te ha visto? ¿Hay algún motor que tengáis hecha medias? Es que os tengo que decir nada Yo, eh, no Al 20% lo tengo Lo estoy diciendo, vamos ¿Dónde? Eh, al lado de la casa Me huele raro, weón ¿El qué te huele raro? Es un asesino que tiene Con suerte Una habilidad en amarillo Por eso he utilizado el focus Así Todo el rato No sé Vale, Paul Donde estábamos había un motor ¿Vamos ahí o vamos al de la casa del medio? Estoy a punto de terminar uno Vale Colbus, deja de hacerlo Que ya lo termine yo Pero tengo más de la casa El de la casa del medio Tengo la puerta al lado Así que no No te preocupes Escuchadme El de la casa del medio Lo había ahí Que ya está Lo hice yo 10 segundos y lo tengo Ok Abra puerta Que está al lado de mi motor ¿Eh? Ábrela 3 2 1 Adelante Ya Abriendo puerta Pero ábrela Viene para acá Hijo de la gran Mierda ¿Por dónde vendrá? Ah, maldito Por tu izquierda Uh Abro la otra Vale, sí, sí No, vacía la otra Como no me ha visto a mí Ha ido a por mí Ha ido a por mí Lo tengo yo, eh Abra la puerta Por la que ha pasado Se ha mirado Ábrela 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 La estoy abriendo No, que está detrás mío Tranquilo Tranquilo Tranquilo, chicos Tranquilo Ahora viene una Aquí Aquí Una yo-yo-a ¿Cómo se sueltan las...? Ya está abierto Vale Voy para allí Voy para allí Que se dio la otra puerta Y se ha quedado ahí Esta luego Esta en la otra puerta Lalalala Lalalalalalalalalalalalalalalalala ¿Quién viene, tío? Pues nos vamos Pa' que juegue Ascot, ¿no? Vámonos Pero mola más Cuando te vas en su cara ¿No? Por eso Pero que no viene, ¿no? Estaba... Paul se va ya Porque ya se ha... Porque ya se ha... Se ha rendido ya Va, pues venga Partidón ¡Bien! Gracias, Ascol, por hacer el cebo. Sí, sí. Ya me di cuenta. ¡Eh! ¡Qué odio este mapa! ¡Hostia, no! Este mapa no, este mapa no, tío. Seguro que es la cerda, tío. ¡Hostia, este no! Este no, tío. Y Paul corriendo. Por favor, este no. ¿Por qué? Es culpa de Paul. Está viniendo. ¡Es que eres tontísima! ¡Hostia! ¡Es tontísimo! No puede ser. ¡Vamos, se te ocurre correr! ¡Uh, pero qué más da que corra uno! ¡Hostia! Te veo, Paul. Te has tirado para abajo y va detrás de ti. Pero vamos. ¡Qué tirada! ¡Uah! ¡Hala, otra! ¡Ale, ya no! ¡Hijo de puta! ¡Vaya liada, vaya liada, vaya liada que le he hecho! ¡Vaya liada, vaya liada, vaya liada, vaya liada, vaya liada, vaya liada. Pues no me la llevé, no me la llevé. No quiso seguirme. En vez de bala perdida, bala liada. ¡Vaya liada! Creo que me va a matar ya, eh. Venga, Paul, nos vemos. La veis que le estoy saboteando los ganchos de abajo, ¿no? Buscad palets a saco. Me estoy curando, eh. Oye, ¿qué quiero yo un palet sin éxitos motores? Lili a una, a la coneja, a la muy puta, a la muy coneja, a la puta gaza. Que no veas, chaval. Ya está, me he curao. Y reparo. ¿Cuál es la de Gaia? Mira por mí, eh. De vago de Oz. No me acuerdo cuál, eh. Mira que después escuché la de Gaia, pero... No recuerdo cuál. Maleficio canción de caza. Pues te follo en una gaza. Hay que... hay que matarle el... Tarado, eh. ¡Ayuda! ¿Cómo me he escapado? Hashtag bala liada. Que le lance... Corvo. ¿Qué? Corvo, repara. Estoy reparando, chico. Corvo, corvo, repara. Estoy reparando, chico. Bueno, voy a hacer el primer motoría, eh. Vagos. Que aquí hay que trabajar cero, eh. Joder. Lo que queráis, pero trabajar poco. Poco trabajar, eh. Poco trabajo. Poco trabajo, eh. Poco trabajo, chico. Viene, eh. Me ha visto. Qué tonto soy. Pero ¿cómo soy tan tonto? La he cagao. Es que soy tontí. ¡Oh, Paul! ¡Sebrad! ¡Oh! ¡No me jodas! ¡No me jodas! Lo siento, lo siento. Me tenía que hacerlo, Paul. Me lo pedían. Las voces. Paul, eh... Cúrate, cúrate, cúrate. Malísima, eh. Cúrate. O es malísima o vamos. Es muy mala, yo creo, eh. Le di control en vez de correr a control, tú. Está abriendo armarios de donde estaba yo. Voy a volver a reparar. Voy a quemo todo. Repara delante de ella, que yo creo que no te va a ver, eh. Hostia, me la has traído. Me la has traído, hijoputa. Sí, porque no sabía, ¿no? No sabía, no. Hermano. Voy a ir contigo. No sabía, no. ¡Ándale! No lo sabía, frijol. No lo sabía. Hermano, hermano, hermano. Yo no sabía. No puse nada. Corbus, cambia. Corbus, repara. Como carga la pierna. Joder, people. ¿Para qué me pones eso? Ahora me entretene... Que te vayas, tío. Ya lo haré yo. Ya está. Me ha entretenido. ¿Te ha entretenido? Me ha entretenido. La escucho, la escucho. La escucho cantar al lado mío. Que le den por culo, eh, cante. ¡Sálvame! Lo tenemos. Ven a nadar de mí. Me has flotado otra vez. Paul, viene por aquí, eh. Ya, ya lo sé. Mira, me haces el lío, eh. Le acabo de... O sea, acaba de pasar de mí en un motor que le está haciendo en su cara. Oye, si se caen un poquito, puedo escuchar un poco más. Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón, perdón. 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 No, no, voy a tener que subirle el volumen a esto. Espérate. ¿Mira por mí? Sí, mira. ¿Dónde hay motor esto? La, 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 la… ¿Por qué habéis traído aquí? Mira, vamos a cantar la de Maciel. La, 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 la… El La La de Maciel lo conoces, Paul. La, 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 la… Que viene, que viene, ¿cómo vas? La, la, la… La, la, la… La, la, la… Está cogiendo hachas por el rato ahí y no lanza ni uno, no entiendo nada, eh. Da igual. Mejor. Está aquí, está aquí. Es malísimo, eh. ¿Te ha visto? ¿Te ha visto? Es malísimo, es malísimo. Y si nosotras pasas el rato… Amaje vele… Mierda. A ver. Uplo, pero… Estoy buscando motores, pero no encuentro. Hay que ir a la planta de arriba, creo, eh. Que no, abajo hay uno, que estaba… Estaba yo. Mierda. No, 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 no. Lo cogió, lo cogió. Lo cogió. Lo cogió pasando por… Me ha cogido. ¿Ves? Lo sabía yo. Ese grito es de cogerme. Me cogió, me cogió. Ese grito es de cogerme, dice. Ya está, ya está el chileno pensando mal. ¡Eh, eh, eh! Suelta mi motor, suelta mi motor. Este es el mío. Pero mira dónde estaba ahí arriba escondido con los jabones. Mira, escúchame. ¡Imbécil! Lo que estaba haciendo era cambiando los volúmenes. Sí, cambiando, cabrón, que hay arriba. Cerrado. Pero mira, o sea, mirad a Ascot. El gameplay de Ascot, miradlo, eh. Estoy arreglando el motor y él está escondiendo eso porque viene para acá. Espérate. ¿No veis que hay que ir a sacar a Paul? Me está campeando. Reparad, reparad. Vale, reparo uno más y… ¿Bueno? Sí. ¿Preparadlos todos? Y luego bajáis a por mí. Estaba curando el jabón. Estoy acabando de reparar la estrella, eh. ¿Por dónde bajo, hermano? Aunque no creo que dure mucho. No, 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 yo te voy a salvar, hermano. Yo ya estoy arreglando el último. Cuando sepa cómo bajar. Vale, ya está arreglado. De puta madre. Voy a sacarte a Paul, eh. Vale, la veo, la veo. Va a subir, va a subir. Paul, tienes que seguirme, eh. Hazme caso, eh. Que hay un paleta aquí justo. ¡Uy, me ha visto, me ha visto! Vale, venga, Paul descolgado. ¿Te curas tú o cómo? Me curo yo, me curo yo. ¡No lo traigáis para acá, imbécil! Ven conmigo. ¿Pero qué traigáis para acá? Que estaba aquí. Porque la voy a… ¿Aquí? Si estaba aquí. Viene, Paul, viene, viene. ¡Ahora, sácalo! ¡Sácalo! ¡Ya estoy sacao! Sí, ya lo saqué hace media hora. Está ahora mismo donde el gancho… Está perdidísima, eh. ¿Dónde está la salida? Que no la veo. ¡Hola! ¡Ayuda! 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 No me jodáis, no me jodáis. La traigo yo, la traigo yo. No veo dónde está la salida. Paul, deberíamos curarnos entre tú y yo. Yo ya estoy curao, yo ya estoy curao. Va por vosotros, eh. No, no, te está dando vueltas, te está dando vueltas. Abrid la salida, por favor. ¡Cúrame, hijo! ¡Uuuh! ¡La hemos quedado corriendo! Ven, quédate aquí quieta. ¡Puta! Ya está. Vamos, vámonos. La tenéis detrás, creo, eh. No, no. Tú la tenéis detrás, Gwen. Estoy, estoy… No, estoy detrás. Yo detrás de ella. La tenéis detrás de ella, quiero decir. Estabéis detrás de ella, quiero decir. Vale, venga. Pero ¿dónde está la salida? Que no la veo. Yo ya tengo una abrida, estoy abriendo. ¡Pues estoy mirando para atrás, desgraciado! Eh, pues ahora sí que viene. Voy a quitar todos los totems por si acaso. Por si acaso tienen la habilidad de tirarlos a todos… ¡Es verdad! ¡Noo! No, Paul. ¿No qué? Sí. ¿Están en la parte de arriba? ¿Dónde está? Sí, arriba, está arriba. ¡Estamos arriba los tres! ¡Estoy jodido! ¡Estoy jodido! ¡Estoy jodido! Están quitados los totems. Le han quitado uno ya por lo menos, creo. Así que no hay problema. Yo le he quitado un totem. Ah, guay. ¡Estoy abriendo! ¡Estoy abriendo! ¡Estoy abriendo! ¡Está abriendo! ¡Está abriendo para aquí! ¡Ni puto ya dónde está! ¡Ni puto ya dónde está! ¡Ay, que me mata! ¡Estamos detrás suyo! Yo me piro, eh. En serio. Yo me piro, yo me piro, yo me piro, que si no me mata. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pírate, pírate. Es que le hice una 360 que ni se enteró. Mira, pues mira yo. ¡Hasta luego! ¡Colvo, cuidado, de frente! Si la veo, pero es que está dándome hasta pena, eh, la pobre. Claro, Colvo. Hacerle el 360 es lo más fácil que hay. En serio. Espérase, que me mata, eh. Sí, sí. A que no. Vamos. A la cuenta de tres le aliamos entre los dos, mira. Tú por allá y yo por allá. ¡Un, dos, tres! Asgos muere, asgos muere. Asgos muere. Y mira, y va directo a ella. Asgos le tira el gacho y muere, asgos muere. ¡Vámonos, vámonos! No, 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 no! ¡Toma! ¡Ya me has dado a morir! ¡Uy! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ahí me came arrastrándome! ¡Ah, ah, ah! Pero... Hostia, en serio. Va a vender el cupón, eh. En serio, en serio Va a vender un cupón, eh Hostia, no Va a vender los cupones, por si acaso ¡A que te tira el H y te mata! ¡A que te tira el H y te mata! ¡A que te tira el H y te mata! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, 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 uy!